ya estamos de regreso con más información y también ya para dar los regalos porque de verdad canal 10 y más pop fm se lució así que pónganse muy atentos porque los premios se van a estar dando en un momento pero antes uniendo a las familias de durango rosticería nápoles te invita a que pruebes tú y cada uno de los miembros de tu familia la variedad de productos que tienen para ti disfruta tu pieza favorita con el mejor sabor sabor nápoles visita lo en cualquiera de sus seis sucursales vamos con vero y conflicto porque ya tienen los premios y también hay la rifa a ver quién va a ganar bien va a ganar y con uno de los momentos más esperados de la noche sin duda la rifa de los premios que tenemos para todos ustedes esto en agradecimiento por acompañarnos un año más en un evento tan especial para canal 10 y más pop fm y no se diga más pero cuál es el primer regalo así es vito primero agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este sueño ahora estrenándonos en la versión nocturna de porque te quiero mamá maravilloso el ambiente gracias y vamos primero con este regalo que es una recámara entonces mano santa pero es tu turno tú serás la elegida para lo que para todos los que están pidiendo que le movamos aquí va recámara estrena mamá que tenga el boleto 0 1 5 3 153 153 que llegue por favor hasta este escenario para hacer la entrega de un ballet con el cual podrá canjearlo por una recámara espectacular ya la encontramos córranle para acá inmediatamente y la esperamos en el escenario pero te parece si le damos prita y nos vamos con el siguiente regalo claro que sí el siguiente regalo es mi favorito es una sala ok 275 número 275 está muy cerca del escenario y te acabas de llevar una sala amiga vente para acá al escenario por favor y cuál es el último regalo pero el último regalo es para quien tenga el número hay que hacerla de emoción porque es el último regalo y es espectacular un comedor señoras y señores y el ganador o ganadora es quien tenga el número 161 161 donde está el 161 que se acerque por favor al escenario para hacer la entrega de su regalo al parecer está por allá en las alturas viene para acá nuestro amigo oigan pues vamos a conocer a los ganadores por favor les pedimos que suban al escenario para conocer un poquito sus impresiones y saber cómo se sienten en esta noche tan especial y tan importante para nosotros están ya llegando al escenario y tenemos a la primera ganadora que si mal no recuerdo se llevó la sala bienvenida amiga cuál es su nombre si usted que se ganó la recámara no alberta soto le damos por la recámara la hemos estado presentando en los comerciales en el promo es en la recámara aquí no hay truco y canal 10 y más pop empresas que dirige en la familia stevenson le agradece a usted que nos acompañe todos los días gracias 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 a usted y por acá tenemos a la ganadora de que te llevaste la sala ya también tuviste la oportunidad de verla durante la programación de canal 10 y por supuesto que te deseamos muchísimas felicidades algo que le quieras decir a mamá excelente disfrútenla por supuesto y muchísimas gracias por acompañarnos pero el último regalo caballero usted ya tiene el regalo de este 10 de mayo señor cuál es su nombre oiga está bien después de la caída perfecto ya valió la pena muchísimas felicidades amigos se lleva un comedor y de verdad queremos agradecerle a nuestros patrocinadores y por supuesto a todos ustedes que estuvieron participando con nosotros y no se muevan porque aún tenemos que hacer la gran premiación quién será el primer segundo y tercer lugar de esta competencia más adelante lo vamos a saber adelante pao un aplauso que se escuche fuerte para las personas que ganaron estos preciosos premios ya tienen como consentir a mamá y ustedes tienen un evento importante para próximas fechas el mejor lugar para hacer tu sueño realidad para cualquier evento graduaciones bodas 15 años cuenta con área de jardín velaria piscina y salón cerrado para que no te preocupes por nada tienen paquetes todo incluido visita los en carretera méxico kilómetro 9.5 donde más en hacienda victoria nos vamos un corte y regresamos para saber ahora sí quién será la ganadora de este gran concurso te porque te quiero mamá i